¿Qué es el aeropuerto internacional del Valle del Conlara? O hacer los vuelos de bautismo, se comunica en el número de teléfono que ahora vamos a brindar para hacer la reserva. La idea es que tanto el salto en paracaídas como el vuelo sea con previa reserva y nosotros vamos dándole los horarios para no producir el amontonamiento de personas. Tiene varias finalidades, por un lado al traer la gente del Club de Paracaidismo de San Luis, es el único club de paracaidismo que hay aquí en la provincia, un poco ayudarlos a ellos que están de cierta forma recaudando fondos para hacer una reparación que va a necesitar en un tiempo su avión. Entonces cuando nos enteramos fue una forma de poder colaborar, así que de ahí parte el armado de este evento. Y por otro lado darle la posibilidad a través de los aviones que nosotros poseemos, digamos, a la gente que desea volar, que nunca lo ha hecho, y conocer el Valle del Conlara desde arriba. El vuelo en avión tiene una duración de 15 minutos, se despega de aquí del aeropuerto, se va hasta Merlo, carpintería y se regresa nuevamente a Conlara. Tiene un costo de 2.500 pesos por persona y bueno, es como comentaba antes, con previa reserva.